Una biografía sobre Viver y el último libro que he leído a trozos es Obras, de Eduard Televé. Para caer en el cliché, si fuera solo uno sería con Bach. Aunque ya hace un par de años de ello fueron las cataratas de Iguazú y en concreto La garganta del diablo, cuando llegué me eché a llorar. Me quedo ahora mismo en este momento con el ensayo. Se llamaría Aeropuerto, seguramente, o bien En busca del arca perdida, también sería un buen título. Son muchos los conciertos del CNDM a los que me gustaría asistir. Por nombrar solamente algunos, pues el Antonio Serrano Cuarte, me gustaría mucho ir a ver a Ansofifo Noter, me encantaría ir a los conciertos de Jordi Sabal, por supuesto. Gracias. 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 Gracias.